Bienvenidos sean todos a un nuevo video para mi canal, yo soy Yemiroz, para quien no me conoce como hay costumbre antes de dar inicio a este tema de video le quiero mandar su respectivo saludos y agradecimiento a todos los suscriptores que han decidido volver a ser miembro del canal y de tal manera apoyar mi contenido, recuerda que no es obligatorio que te voy a miembro del canal si deseas apoyar mi contenido, por el simple hecho de ya estar suscrito a mi canal, ver mis videos, dejar tu like e inclusive compartiendo mis videos con tus amigos y familiares ya de dicha forma me estás apoyando de manera automática y bien muchachos para esta oportunidad les traigo un nuevo video acerca de MSI Afterburner, si ya subió varios videos acerca de MSI Afterburner en el pasado pero bueno les recomiendo que se vean esos videos ya que en cada video explico partes diferentes acerca de las funcionalidades que nos ofrece MSI Afterburner, una de ellas es como configurar Raybar Turner, ver las métricas y bueno personalizarlas completamente a nuestro gusto que muy pocos videos lo explican así que les invito a que se vean ese video si tienen interés de cómo personalizar sus métricas como también tengo otro video donde explico cuáles son las funcionalidades que nos ofrece MSI Afterburner y bueno los diferentes parámetros que bueno podemos ajustar allí, en este video únicamente les voy a hablar acerca de cómo sacarle el máximo provecho a MSI Afterburner, para mí MSI Afterburner es un software que prácticamente es obligatorio esencial tenerlo en nuestra PC Gamer porque la verdad que usen este programa es de mucha utilidad aquí les voy a mostrar básicamente cómo es que yo lo uso aparte de ver mis métricas mientras juego también lo uso para otras cosillas más allí que pueden ser tontas pero la verdad que si hacen la diferencia entonces bueno obviamente primeramente vamos a abrir el software de MSI Afterburner e instalarlo ya muchos ustedes deben de saber perfectamente se van a Google ponen MSI Afterburner y la primera página de MSI ahí se descargan el software muy importante muchos me preguntan oye llame pero el programa se llama MSI Afterburner entonces muchos de ustedes piensan que este programa es únicamente para placas madres o computadores de MSI y no señores MSI Afterburner prácticamente es un software o programa podríamos decirlo universal porque es completamente compatible con cualquier fabricante no tiene que tener una pc con algún alguna pieza de MSI nada que ver bueno abrimos MSI Afterburner y una de las primeras cosas que debes hacer al instalarlo al instalarlo es irte acá a ajustes aquí en el engranaje y aquí vas a habilitar la siguiente palomita creo que al instalar el software él te pregunta esto pero en dado caso que no lo haga configura que se inicie siempre al iniciar windows es decir que cuando tú deseas andar tu computadora MSI Afterburner siempre esté allí en segundo plano funcionando porque ya te voy a explicar por qué bien hay algo muy importante una funcionalidad muy importante que nos ofrece MSI Afterburner que muchos de ustedes veo que no tienen el conocimiento quizás algunos y otros no pero son muchas las personas que me preguntan acerca de las curvas de calor o de que su gpu se calienta más de lo debido y bueno hay una forma de mejorar esas temperaturas si es por medio de una curva de calor ya que por defecto las gráficas suelen venir con una curva muy conservadora qué quiere decir esto que los ventiladores prácticamente están funcionando a un 50 55 por ciento y bueno no está disipando de manera correcta el calor de tu gráfica entonces lo ideal es subir esa esa curva para que por lo menos estos ventiladores funcionen a un 65 máximo 70 por ciento yo no recomiendo que pongan curvas de calor por encima 70 por ciento porque ya más de 70 por ciento créanme que no hay mucha diferencia de temperatura lo que vas a hacer es prácticamente sobre forzar tu ventilador y vas a hacer que éste se averíe más rápido de lo que debería bueno entonces aquí le damos en habilitar programa de usuario para el control automático del ventilador por defecto esto viene desactivado así que hay que habilitarlo entonces aquí lo que vamos a hacer es aplicar una curva de calor yo les recomendaría que aplicaran la curva que yo tengo aquí porque es una curva bastante conservadora y de hecho en mi gráfica no supera el 70 por ciento de uso aquí pueden ver que a llegar a 70 grados técnicamente el máximo que van a llegar mis ventiladores es el 70 por ciento de uso y entonces aquí bueno la gráfica va subiendo progresivamente dependiendo la temperatura alcanzada aquí es esencial como ya se los mencioné que tenga activado iniciar al iniciar windows de tal manera la curva siempre va a estar activa este es un gran detalle que suelen tener los drivers de amd que el adrenalin acito aplique es una configuración allí al iniciarse el pc o al momento de que el driver crashea algo que es muy común en los drivers de amd que siempre tienen errores random pero la situación es que no suele mantener esta configuración y tienes que volverla a cargar o en su defecto a configurar cosa que con msi no sucede tú puedes configurar tu perfil y tenerlo siempre activo y msi estar bono no es un software que consuma demasiados recursos tú lo puedes tener en segundo plano sin problema alguno otra cosilla que les quería mencionar son el tema de los perfiles esto ya yo lo había explicado en anteriores en anteriores vídeos pero bueno aquí voy a profundizar un poquito más aquí en msi aster bonner tenemos distintos perfiles podemos guardar hasta cinco perfiles estos perfiles nos van a servir para guardar distintas configuraciones o diferentes ajustes entonces yo puedo aquí crear una curva de calor y la guardo en el perfil 1 pero si yo quiero tener otra otra curva de calor por ejemplo cuando yo no esté usando el pc quiero que los ventiladores siempre estén apagados pues yo puedo así decirlo crear otro perfil otra curva igual de esa curva en uno de los perfiles y yo lo único que tengo que hacer es hacer clic en uno de los perfiles y se va a cargar automáticamente ahí lo pueden ver sin problema alguno aquí pueden ver que yo tengo dos perfiles estos perfiles siempre van a estar activos porque o sea yo tengo configurado mi msi aster bonner que al iniciar el este inicia siempre está en segundo plano aquí pueden ver que yo tengo dos perfiles este mi perfil 1 es el perfil que yo uso para minar aquí pueden ver que msi aster bonner que lo tengo configurado el clock y el memory clock aquí he bajado el la velocidad del núcleo y el hecho un leve overclock a lo que es la memoria viran entonces ese perfil yo lo guardo aquí selecciono el perfil y lo voy aquí a guardar y ahí se va a guardar mi perfil entonces yo cada vez que quiera cargar ese perfil simplemente hago clic en ese perfil ahora quien el perfil 2 tengo mi perfil para para gaming ya voy a ver algo aquí en el perfil 1 no me acuerdo qué curva tengo aquí a tengo la misma curva bueno aquí cargo el perfil número 2 y aquí pueden ver que tengo mi configuración para gaming tengo diferentes valores en lo que es el memory clock y en el core clock y realmente no hay mucho que toquetear en msi aster bonner con una sola vez que tú configures uno de estos perfiles el perfil siempre va a estar allí activo entonces no vas a tener que preocuparte por las curvas puedes realizarle un wonder ball como si también un overclock a tu máquina y si tener ese perfil siempre no disculpen colpe micrófono micrófono pero la situación es que siempre vas a tener ese perfil allí guardado cosa que es difícil mantener con el adrenalin por lo antes ya mencionado a veces tú reinicias el pc y tu perfil se borra y tienes que volver a cargarlo o volver a configurarlo cosa que con msi aster bonner te ahorras créanme que desde que yo descargue msi aster bonner la primera vez yo configure estos perfiles sin más nunca he vuelto a tocar o a configurar el msi aster bonner porque todos mis parámetros quedan ahí guardado lo máximo que hago es cambiar el perfil por lo menos si quiero minar lo que hago es cambiar el perfil 1 y ya está quiero jugar cambio al perfil 2 ya está entonces eso es a mi criterio en cómo sacarle el máximo provecho al msi aster bonner créanme como ya les dije este es un programa prácticamente esencial que todos nosotros deberíamos tener en nuestra pc gamer otra cosillas allí es el tema de la monitorización con el raybar tunnel como ya les dije eso lo explico ya en otro en otro vídeo así que bueno eso era todo lo que les quería hablar sobre msi aster bonner para que ustedes le saquen también el debido provecho a este software y vean lo útil que es así que bueno sin más nada que decir recuerden suscribirse a mi canal si no lo ha hecho lo han hecho aún y nos vemos en una próxima oportunidad recuerden dejar su like bye bye